Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy estamos por aquí comentando las noticias que tenemos de Shiba Inu, pero antes de nada quiero deciros que os tenéis que suscribir al canal si aún no lo estabais, dejar un buen me gusta si os gustan este tipo de vídeos y comentar ya que tenemos un sorteo de 100 USDT para todas las personas que hayan comentado durante la semana, es decir, recogeremos todas las personas, todos los comentarios y a final de la semana una de estas personas se llevará 100 USDT en su cartera. Así que nada, lo único que tenéis que hacer es suscribiros, dejar un buen me gusta, comentar y ya estaréis participando. Así que nada, vamos a echar un vistacillo a las noticias que tenemos el día de hoy, este va a ser seguramente el primero de dos vídeos que tengamos o el segundo, pero bueno, básicamente deciros que vamos a tener dos o tres vídeos en el día de hoy, así que estaros preparados que tenemos bastante información. A día de hoy estamos por aquí en la barrera de los 5000 puntos, aún no hemos llegado a caer, no hemos llegado a perderlo y como ya os dije en su momento seguramente lleguemos a los 5000, 4900 más o menos, tenemos por aquí alguna resistencia y luego seguramente acabemos subiendo otra vez de precio, lleguemos hasta donde queramos. Un segundito, veamos que está grabando, sí, perfecto. Y básicamente pues eso, iremos subiendo sin ningún tipo de problema. Ahora tenemos por aquí una vela roja que llevamos unas horas, la verdad que estamos perdiendo bastante capital, estamos perdiendo, bueno, hemos tenido algún velazo rojo, pero bueno, seguramente lleguemos, ya os digo, volveremos a rebotar en los 5000 puntos y de ahí volveremos a ir hacia la luna. Hemos estado viendo que ha habido algún analista de criptomonedas, el cual nos ha dicho que bueno, íbamos a caer, que íbamos a romper también, como ya os dije, en los 4900, 5000 puntos más o menos, y que de aquí subiríamos otra vez una tendencia, tendríamos una tendencia alcista, ya que teníamos por aquí una línea que estábamos a punto de romper mínimos, o sea, los máximos que habíamos realmente superado en estos picos de aquí, habíamos superado ya la línea de tendencia que teníamos bajista cogiendo todos los máximos y dice que esto ya al haber roto esta resistencia puede hacer que rebotemos con mucha fuerza. Veremos en un futuro a ver qué es lo que pasa, pero de momento es la información que tenemos. Luego tenemos por aquí en E3Scan una de las páginas en las cuales siempre miramos, bueno, cuántos holders tenemos de esta moneda y como estáis viendo tenemos 966.681 a momento de ahora y esto es muy buena señal ya que estamos subiendo muchísimo, estamos subiendo una barbaridad, es decir, hace apenas unos meses teníamos muchísimos menos holders y ahora en cuestión de seguramente hasta cuando acabe el mes lleguemos ya a superar el millón de holders. Yo en un momento os decía, bueno, puede ser que a final de año lo lleguemos a superar, puede ser que tengamos algunos más, alguna cosilla, pero es que ya estoy esperando que antes de noviembre vamos a llegar y esto diréis, ¿por qué? Más o menos tenemos unos 5.000 holders por día y nos quedan 14 días para acabar el mes. Si esto lo multiplicamos por las 5.000 personas que tenemos, vamos a superar de cabeza todo lo que viene siendo el millón y esto nos va a hacer que tengamos bastante buena popularidad, es decir, esto seguramente va a empezar a hacer noticias o diferentes historias en las cuales le va a repercutir muy pero que muy bien a lo que viene siendo Shiba Inu. También quiero añadir una cosa para todas las personas que estéis viendo los vídeos que me estáis comentando de lo del título del 0,10 centavos y tal, pero esto es debido a que hemos creado una serie en la cual tiene este nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los vídeos van a empezar con el mismo nombre, básicamente porque es una serie. Tenemos pensado hacer un vídeo diario hasta que la cripto llegue a este precio. Si la cripto llegase en una semana dejaríamos de hacer este tipo de vídeos, si tarda un mes, si tarda un año, si tarda dos, vamos a ir haciéndolo hasta el punto que esta cripto llegue. Es básicamente, bueno, hacemos una recolecta de noticias y las iremos haciendo hasta el punto que lleguemos a ese precio. Así que nada, dicho esto, teniendo aclarado esto, os voy a enseñar la siguiente noticia que será por lo que habéis venido al vídeo y es que básicamente no quiero que os fiéis de las noticias que salen por internet. Por ejemplo, aquí tenemos a esta persona que ha creado el logo este que habéis visto en la miniatura, que tenemos el bloque de Amazon y debajo le han puesto la insignia de Shiba Inu. Y diréis, bueno, ¿y esto qué me quieres decir con esto? Pues esto básicamente es porque en el día de hoy he estado viendo noticias que teníamos por Twitter de Shiba y me he dado cuenta de que había una página que, bueno, que se llamaba Shiba News o una cosa parecida en la cual tenía unos 2.000, 3.000 seguidores y había puesto oficial Shiba Inu va a utilizar, bueno, Amazon va a utilizar Shiba Inu y se ha empezado a hacer, bueno, ha empezado a hacerse una burbuja, una bomba bastante grande y ha empezado a salir noticias y tal y rumores de que la iban a alistar, que no, cualquier cosa y tenéis que tener mucho cuidado porque no siempre todo lo que se lee es cierto. Hay muchas personas que se inventan las noticias o que se inventan cualquier historia para poder conseguir un poco más de fama, de seguidores o de cualquier historia. Así que tener mucho cuidado con lo que leéis y simplemente informaros un poquito más y ya con eso seguramente lo lleguéis a solucionar. Pero como estáis viendo, era un ejemplo, una página de estilo como esta y de repente, de la nada, nos habían puesto una noticia que decía Shiba Inu va a ser listado en Amazon en los próximos días, la van a utilizar como método de pago y esto es una auténtica mentira. Por eso digo que tengáis mucho cuidado y ya que no había encontrado otra vez ese mensaje, sí que es verdad que había encontrado esta imagen la cual se tiene bastante similitud. Básicamente es una imagen que muchas personas, si no entienden de conocimientos, de internet, no conocen bien que se pueden editar las fotos de esta manera o cualquier historia, pueden llegar a hacer que tengan un problema o a creer de verdad que esto ha sido creado en serio. Yo ya os digo que esto no es verdad, puede ser que en un futuro lleguemos a tener a Shiba Inu en Amazon, puede ser. Y esto, ¿cómo es posible? Básicamente lo vamos a enlazar con la siguiente noticia que tenemos por aquí y es que tenemos una página, ¿vale? Me parece, espérate, que... No, la hemos cerrado. Hemos cerrado la página, me parece muy feo lo que he hecho. He cerrado la página a la cual quería enseñaros la noticia, pero bueno, la tengo por aquí, así que le vamos a echar un vistacillo. Y era NoPayments, o bueno, sí, me parece que la tenía abierta, si no me equivoco. Pero bueno, NoPayments, que es básicamente una cuenta en la cual tenemos que seguirlo mucho, darle muchísimo apoyo. Y es que básicamente es un método de pagos los cuales han creado que tú puedas pagar con criptomonedas y de esta manera ellos se lo dan a la página web. Así es el intermediario básicamente que tienen. Y por eso os digo que esto puede ir bien a Amazon, porque en el caso de que ellos no quieran aceptarlas por alguna razón o no quieran tener en cuenta nada de esto, pueden utilizar a NoPayments y con esto utilizarlos de intermediario y usarlo perfectamente. Como estoy viendo por aquí, muchas páginas ya están empezando a usar Shiba Inu gracias a esta plataforma, como era el caso que teníamos por aquí arriba, que también lo tenía preparado, que era básicamente la página esta de Marklien, que básicamente la tenemos aquí. Y es que nos decían que desde el día de ayer empezaban a utilizar Shiba Inu como método de pago. Y era la única criptomoneda que iban a utilizar. Es decir, solamente utilizaban Shiba, no utilizan ninguna otra criptomoneda y han empezado a utilizar esta. Pues fíjate el por qué, no se sabe exactamente, pero me ha hecho bastante ilusión, bastante gracia. Fijaros que por aquí tenemos bastante, bueno, bastante comentario ya de la gente. El Twitch ha hecho muy conocido y esto lo utilizan las empresas por esto. Es decir, tú tienes una tienda que no eres conocida, pero puedes utilizar Shiba a modo de promocionarte y todo, ya que sabes que si lo sacas a la luz, vas a salir en prensa, vas a salir en medios, vas a salir en muchas cuentas y esto al fin y al cabo va a repercutir positivamente en tu negocio. Así que nada, básicamente tenemos otra empresa más, otra tienda más que la utiliza y como decía hay que darle las gracias a NoPayments, básicamente porque sin ellos no tendríamos la opción de estar, bueno, consiguiendo este tipo de tiendas que en otras opciones no podríamos conseguirlas. Luego también tenemos por aquí abajo, bueno, fijaros, podemos pagar en NoPayments, tenemos para pagar con criptomonedas o si no también con las tarjetas de crédito normales. Así que bueno, no está nada mal. Y por aquí abajo era lo que os quería enseñar, a ver si encontramos la noticia. Ya os digo que lo que tenía preparado, pero me he ido moviendo por diferentes páginas a ver qué teníamos y lo he ido perdiendo. Y es que aquí tenemos la noticia y es que nos están diciendo, bueno, de Vive Maquillage, que ya la enseñamos el otro día y tal, pero es que ahora también lo están haciendo estas personas, estos de NoPayments, y es que van a quemar una parte, un 15% de todo el capital de las comisiones que ellos se quedan, degeneran. Ellos van a quemar un 15% para ayudar así a la quema de Shiba Inu. Ya sabéis que tenemos un supli bastante grande y lo que tenemos que hacer es mezclar todo el supli que tenemos con los holders y todo y hacer que hayan menos monedas en el mercado. De esta manera haremos que crezca sin ningún tipo de problema y llegaremos a la luna ya hasta donde nosotros mismos queramos. Así que nada, vamos a cerrar esta parte de noticias y vamos a irnos por aquí, que teníamos la página de ZZY Crypto, que básicamente es una página en la cual se hablan de noticias de criptos, tenemos las mejores criptos, interviews, diferentes historias que básicamente hemos estado viendo que nos han sacado una noticia y esto es bastante positivo, nos dicen. Sin inmutarse por la caída de Shiba Inu, las criptoballenas están cargando billones de tokens SHIB. ¿Pero por qué? Básicamente están diciendo que por ejemplo después de la gran caída que hemos tenido de Shiba, ¿por qué las ballenas siguen comprando cuando los usuarios estamos vendiendo? Es decir, la gran mayoría de personas que tenía Shiba se está saliendo del proyecto porque piensa que se va a ir muy abajo, va a perder mucho dinero, cuando realmente no es el caso. Simplemente nos tenemos que tomar esto como si fuesen las rebajas de algún producto. Entonces en este caso ahora mismo estaría rebajado y tendríamos que ir a comprar. Y es lo que están haciendo las ballenas, simplemente han visto la gran caída que tenemos, por aquí nos están diciendo todo el dinero que están haciendo, que están moviendo y que básicamente lo que están haciendo es esto. Han visto que el precio cae y están viendo una oportunidad muy buena de compra. Yo os aconsejo una cosa, no se sabe exactamente si las ballenas al final acaban ganando mucho dinero, si hay alguna que pierda, no se tiene ni idea, si tienen el control de todo, así que imagino que siempre seguirán ganando. Pero por ejemplo, podemos decir que si las ballenas se sabe que están comprando, nosotros podemos estar tranquilos, tengamos criptos o simplemente por si queríamos comprar, sabemos que estamos en un buen momento. En el momento que empiecen a vender es cuando tendríamos que preocuparnos e intentar salir de ahí. Pero si por el momento siguen creciendo, quiere decir que tenemos aún un tiempo bastante bueno, quiere decir que aún tiene que subir bastante más y por eso están invirtiendo millones y millones. Como estáis por aquí, según los datos de las Wallet de Shiba, había superado a Ethereum, que fue impresionante la semana pasada con su precio subiendo a un máximo histórico de tal, tal, tal y no actualmente pasada alcanzando un máximo histórico de casi 70.000. Pero bueno, si bajamos por aquí, la transacción de Shiba más grande jamás realizada en la red Shiba Inu es de 20 millones de tokens por valor de 1,13 mil millones. O sea, flipar, flipar la cantidad de millones que se mueven. Así que tenemos que estar tranquilos porque mientras las ballenas sigan comprando, nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema. Así que esto, como digo, es una muy buena noticia y esto tenemos que seguir apoyándolo. Luego tenemos por aquí la última noticia que quería traeros de Watcher News y es que básicamente, bueno, dos noticias, vamos a hacer dos últimas noticias, una no es nada importante y la otra es algo más serio y es que una de ellas sería de que, por ejemplo, tenemos de que la comunidad de Shiba Inu es una de las mejores comunidades que hay en torno a las criptomonedas ya que casi siempre en las redes sociales y todo, tenemos una especie de guerra que estamos, bueno, simplemente discutiendo contra los seguidores que tiene otra criptomoneda y al final es, por ejemplo, Shiba contra Dogecoin, Shiba contra Ethereum, Ethereum contra Bitcoin, simplemente es mi moneda favorita contra tu moneda favorita y aquí empiezan las peleas. En cambio, tenemos que ver que Shiba Inu incluso ha habido gente que les ha estado simplemente metiéndose con ellos, influencer y tal y simplemente saben quedar bien, al fin y al cabo bloquean a la persona, se acabó el tema, no quieren malos rollos y quieren intentar incluso apoyar a otras monedas. Hay otras criptos que intentan hundir, llevarse a todas al pozo básicamente para que ninguna salga por encima de ellas, en cambio, Shiba Inu y con incluido otros muchos altcoins, otros muchos proyectos, se ponen y dicen ¡Ey! Pues esta cripto también es buena, podéis invertir aquí, mirar el futuro que tiene o cualquier otra historia que eso está muy pero que muy bien y por último tenemos aquí la noticia que ha pasado estos días con KuCoin, uno de los exchanges también más conocidos y es que básicamente han empezado a decir que hay como una especie de manipulación ya que los usuarios han empezado a recibir un mensaje en el cual nos decían que, bueno, que teníamos premios de Shiba con USDT y diferentes historias y aquí abajo nos decía que si vendíamos en corto si lo hubiésemos hecho unos mil dólares se hubiesen convertido en dos mil setecientos treinta y esto ha ido haciendo a lo largo de la semana hemos ido recibiendo mensajes en los cuales nos decían que si invertíamos a lo corto si vendíamos los productos básicamente lo que vamos a hacer era ganar mucho dinero y esto al final si muchos usuarios lo llegan a hacer lo que va a hacer es que la moneda caiga de valor así que no entiendo la manera por la que han hecho esto simplemente están diciendo que puede llegar a ser una manipulación aún no hay nada oficial no hay nada dicho ni nada pero sí que es verdad que es algo bastante curioso así que nada chicos estas eran las noticias que teníamos el día de hoy espero que os haya gustado que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y si es así si os gustan este tipo de vídeos lo seguiremos haciendo día tras día no olvides dejar un comentario para poder participar en todos los sorteos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!